Hola, egrestes queridos, simpáticos, adorados, ya yo no sé qué más decirles, amigos, esa manada de gente que me ve y bienvenido a otro martes con M de magia. Un título medio pendejo, pero peor era nada. En el video de hoy les voy a hablar de algo que muchos de ustedes me han preguntado, porque yo pongo muchos videos haciendo magia con cartas, no sé qué. Mucha gente me pregunta cuántos paquetes de cartas yo tengo. La realidad es que tengo muchos. Creo que son más de 300 y me tuve que dar a la tarea de bajarlos a 5, o sea, de 300 a 5. Hubo 295 paquetes que se quedaron tristes y desconsolados en casa, pero aquí tengo mis top 5. No necesariamente los uso para hacer magia, sino es que me gustan porque son bonitos, por lo que sea. Y el primero es Las Virgo de Edo Juan. Las Virgo de Edo Juan, lo más que me gusta es el diseño y la sencillez. Bonitas, ¿no? Pero realmente no las puedo usar para magia porque como ya vieron, las caras son un poco extrañas y no son exactamente tan buenas para magia. Si usted es fanático del cine, ¿sabe qué película es el Great Gatsby? Bueno, pues esta baraja fue inspirada en la película de Great Gatsby. Aún así, es una caja que es una... bueno, la caja y la baraja está inspirada en un gran mago que se llama Guy Hollingworth. Las de Guy Hollingworth, además de que la caja es muy elegante, la carta es más finita que una baraja regular. Yo soy un amante de la historia de la magia y en el año 2014 me hicieron un bonito regalo, recuerdo de la boda de un amigo. Y es esta baraja que se llama la Robert Udang. La Robert Udang es una baraja común y corriente, es bonita, pero lo que más me gusta es que si usted conoce de magia y se fija en la parte de atrás, tiene el arbolito, pues que es distintivo de Robert Udang y la parte del frente de la caja tiene la firma de Robert Udang. No solamente eso, también tiene, si te das cuenta ahí, dice por qué motivo fue. Así que si usted quiere ser una persona creativa, no de bizcochitos, no de un beta, que eso se muere. De de souvenir, una baraja de cartas como la Robert Udang. La naturaleza y mi amor por la historia de la magia hacen que las Let's Printem de Robert Udang sean mis favoritas. En Nueva York hay un espectáculo que se llama Chamber of Magic, de un mago que yo admiro mucho que se llama Steve Cohen. Steve Cohen es un mago tan y tan y tan brutal que tiene su propia baraja. Y en la posición número dos están las barajas, las cartas Tycoon de Steve Cohen. No solamente es Tycoon la parte del frente, sino que también mira la parte de atrás de la caja. Tipo, tipo que es fino, ay, tipo es fino. Bueno, las Tycoon tienen ese sentido de caballero de Steve Cohen. Además que la caja es una de las cajas más bonitas que yo he visto. Y las cartas para trabajar son un verdadero sueño. Y por último, y no menos importante, la número uno. Fue bien difícil escoger la número uno porque tenía que encontrar un balance entre la parte de atrás que fuera bonita, pero que la parte del frente me sirviera para hacer magia. Y así fue que llegué a las Cherry Casino. Las Cherry Casino, que las van a ver ya mismo, son una baraja que tiene un bag así como se ve aquí, que lo van a ver ya pronto. Pero lo más importante es que la parte del frente son cartas perfectamente normales, con las que yo puedo hacer magia. Uno de esos trucos que tanto a usted le gusta que yo pongo aquí. Y las Cherry Casino nos recuerda que realmente para eso son las cartas, para jugar en los casinos. Y estas cartas no pierden la elegancia a la vez que la practicabilidad para hacer magia. No importa, sea cual sea las cartas, lo que importa es que la magia esté cool, sea chévere. Así que mira, cógelo aquí, cógelo aquí. Ahí están mis top 5 barajas. Y si tú tienes top 5, top 10, top 4, si no te gusta ninguna, déjamelo saber cómo. Bien sencillo, escríbemelo aquí en los comentarios, dale like al video si te gustó. Si no te gustó, dale dislike para hacer sencillo saber que no te gustó. Y si te gusta mucho, mucho, mucho y tienes panas que le gustan así las cartas como a mí, dale share. Así que ya saben cuáles son mis top 5 paquetes de cartas. Nos vemos en el próximo martes con MD Magia. Acerca, acerca a la cámara, para que para ella haya artísticos somos.